La fábrica de uniformes del ejército envió a la mayoría de su personal a la cuarentena, pero dejó a 25 operarios que son los encargados de fabricar los tapabocas que van a necesitar las fuerzas militares para cumplir con la protección de todos los ciudadanos. El batallón de intendencia del ejército de Las Juanas, cuya función es la de fabricar uniformes camuflados, gorras, botas y morrales de campaña para proveer a las tropas, cambió radicalmente su oficio. Ahora se dedica a hacer tapabocas. 1.200 operarios hacen diariamente hasta 1.800 camuflados y 1.200 pares de botas, pero para enfrentar al COVID-19 suspendieron esa tarea. Inspiramos a hacer más de 50.000 tapabocas. La jornada diaria en la que suelen trabajar cerca de 800 mujeres tiene por estos días solo 25, cortándote la quirúrgica y cosiéndola en forma de máscara protectora. El producto terminado será distribuido en todas las unidades militares del país. Esperamos que en unos tres semanas podamos estar terminados. Tenemos un promedio de 1.500 tapabocas diarios y si la situación lo amerita, pues continuaremos en este momento haciendo la producción de tapabocas. Las empleadas de este batallón son conscientes de los peligros que corren transportándose todos los días desde ya es a sus casas, pero las motiva a ayudar a los 240.000 miembros del ejército con este implemento sanitario indispensable hoy para enfrentar la pandemia. Es un sacrificio que estamos haciendo, pero lo hacemos en pro de la salud de todos los colombianos, no solamente de las fuerzas militares, sino de todos los colombianos. Esta es nuestra misión en este momento, si es hacer tapabocas, pues la vamos a hacer hasta cuando tengamos el tiempo disponible para hacerlo. Las diestras modistas, quienes en su mayoría son madres cabeza de hogar, reiteran que los tapabocas no son la única protección que se debe implementar contra el coronavirus. La utilización de los EPPs, gafas, tapabocas, protector auditivo, la cofia, y estarnos lavando las manos constantemente y la protección de un metro o dos metros. Antes de salir, pues me hago mi lavado normal de manos, me cambio de guantes, mi uniforme lo dejo acá y pues como subimos directamente a una ruta, entonces pues gracias a Dios no estamos contaminándonos por fuera. Y ya planean confeccionar batas de hospital y otras prendas asépticas para enfrentar en condiciones sanitarias adecuadas el contagio cuando este llegue a su pico.